El sabor de la panchera.com Ayer no quiero verme contigo No sabes cuándo sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día bien más luego me olvidar Un día bien más luego te olvidar No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Un día bien más luego me olvidar Un día bien más luego me olvidar No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?